hola que tal amigos de youtube como están soy wallaby y el día de hoy pues les traigo una batalla contra geostelar esto es el round número 2 de se llama future side es el top el primer cop va a haber después otros después de cinco rondas y van a pasar todos los que queremos x2 y bueno simplemente vamos a jugar contra geostelar a ver qué es lo que nos trae el destino y esperemos poder ganar esta batalla entonces esperamos que nos vaya bien y bueno simplemente geostelar es un buen jugador de méxico con su nombre mortales hugo trujillo ya llevo rato de conocerlo de hecho pues ya hemos nos hemos enfrentado en otras ocasiones bueno este va a ser un nuevo encuentro obviamente no he jugado contra el envejece 2017 y es un buen momento para ver qué tal nos va y bueno efectivamente va a traer un equipo que probablemente traiga muchos problemas junto con tapu bulu y gastrodon vamos a ver qué pues van a ser una buena respuesta contra nuestro si este tapu fin y no obviamente nos debemos preocupar de tres juegos tanto es tapu bulu magneson y gastrodon entonces para gastrodon obviamente podemos usar cartana pero obviamente tenemos que preocuparnos tanto de arcanine y demás cosas no creo que moch podría ser una buena respuesta para la apertura porque podemos arrebatar ítems y amenazar a tapu bulu entonces considero que una buena apertura podría ser arcanine más moch y en la parte de atrás traer quizás a cartana que es algo que puede pegar fuerte pero quizás no tanto salamence podría ser también opción poli gondoso orienta a magneson no le puede hacer mucho entonces sí creo que cartana podría ser y por último tapu fin creo que que usted la tiene la ventaja porque si realmente en un meta game donde tapu fin y estado bastante presente si su equipo creo que va excelente es una buena opción me parece es un equipo como de golfe y no recuerdo muy bien cómo acabó al final este es equipo que usó en el regional de londres perdón en el regional de londres pero bueno es una buena opción tener a tapu y lo demás no así pues sí a su disposición pues vamos a ver que mi mocha al menos va a poder meter gran presión hacia su si hacia su por y un 2 y bueno ok considero que tenemos una buena apertura moch puede tirar bastante fuerte lo que pueda hacer este porygon 2 entonces simplemente voy a ir por un movimiento z hacia el slot de este magneson y lo vamos a tirarle a lo que entre en el espacio de porygon para hacerle bastante daño vamos a ver que no protege nada entonces probablemente podamos eliminar a magneson desde este punto él quizás no esperaba el c-move de este rp9 pero probablemente vamos a arrebatar a magneson no creo que sea sturdy no creo que traiga a fokusa y si sí pues va a ser un buen momento para poder revelar no sé si flerbix haya sido necesario pero bueno cualquier cosa que entrar necesitaba arrebatarle suficiente daño y bueno tenemos arrebatamos el queyo hacia este magneson y viene el toxic de parte de porygon y bueno al menos creo que alcanine ya cumplió su chamba arrebatarnos un check bastante fuerte como era este magneson y bueno arrebatamos el violet creo que es un buen turno finalmente vamos a ver que tal va la batalla debería poder entrar algún otro pokemon como gastrodon está bastante claro y si efectivamente mob tiene la ventaja de que no puede ser envenenado y aquí creo que es prudente hacer un cambio meter a tapufini y pues intentar ir por cold mine es una opción bastante favorable y bueno aquí yo voy a ir por un knockoff hacia gasrodon vamos a también revelar que item trae entonces en la jugada simplemente vamos a ver que es lo que nos va a traer vamos a ver que entra mi tapufini yo creo que va a venir el trick room de parte de porygon 2 también quizás podría haber ido por el el flare blitz hacia porygon pero bueno era dejar a gasrodon ahí vamos a ver que hace stockpile entonces si me tengo que preocupar y bueno vamos a ver que viene el trick room de parte de porygon 2 ok ok me importa ir por cold mine simplemente para aguantar todo lo que haga gasrodon y esperar a que se cae el trick room para yo poder meter a apartarme para poder rematar entonces simplemente voy a ir por poison jab hacia el slot de porygon 2 y vamos a ver que viene un stall hacia mob obviamente no nos va a poder quemar eso es bastante útil es un gran daño hacia porygon 2 vemos que tiene ice beam no tiene thunderbolt y creo que tapufini tiene las de causar mucho o un daño excesivo me parece yo en el momento en que gasrodon este pues pueda atacarlo con el moon blast me sentiría bastante cómodo creo que su último pokemon va a ser la pugulu probablemente tenemos que ver no supe que hay tempray su si su magnison probablemente césped quizás no lo contemplé quizás haya sido prudente meter a bueno bueno vemos que es arfina entonces creo que estoy bastante cómodo podría reservar a mob incluso y creo que mi jugada segura es proteger a tapufini tengo hay dos turnos más de trick room y vamos a incluir a arfina simplemente para intimidar al suyo y en dado caso de que intenta ir por wild charge no haga tanto daño y yo creo que gasrodon va a atacar simplemente en el slot de arfina si prediciendo la entrada si era jugada bastante predecible supongo y bien snark al menos ya vamos definiendo que tipo de de sets traen entonces simplemente voy a ir por un moon blast hacia gas y arcanine pues bueno creo que haré flare blitz no quiero revelar aún más movimientos protege arcanine eso es bastante bueno quizás probablemente prevía un si un si un un skull quizás bueno no eso no simplemente lo protege y bueno conseguimos un drop de special attack no va a alterar nada la batalla porque en este punto simplemente va a entrar kartana y a finalizar la batalla con un leaf blade más modi que parte de tapu finit entonces vamos a ver si él revela protect en gastron no creo por el tipo de set que ha de traer y entonces dijimos simplemente el leaf blade más modi water no no lo va a resistir es un daño por 4 vamos a ver que gastron finalmente cae y arcanine revelará algún ataque más eso es también importante saberlo desde este punto viene chanfrover es un arcanine especial totalmente entonces pues yo creo que tapu finit podría ser la mayor amenaza que tiene geostela y en el modi water simplemente para terminar con arcanine vamos a ver si tiene algún tipo de item como el focusage o algún otro pero vemos que no entonces el modi water más 2 y en single target evidentemente va a ser suficiente para poder eliminar a arcanine y vamos a ganar el primer juego bastante útil no yo creo que este equipo podemos sacarle mayor ventaja al siguiente juego esperemos que pues todo vaya bien intentemos jugar tranquilamente creo que tengo también un buen match contra él ya vimos que metimos miedo con este arcanine y únicamente revelamos a tres pokemon que eso también es de bastante ayuda a ver entonces simplemente vamos a ir con el mismo equipo aprovechar el 1-0 que tenemos y bueno vamos a buscar buscar la segunda victoria no debemos menospreciar obviamente geostela como les dije desde un inicio es un jugador reconocido yo diría fue al world championship también si fue creo que si se me borró la memoria estoy nervioso ok vimos que arcanine fue una gran apertura moch 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 y moch creo que en toda ocasión puede ser de utilidad creo que en este punto pero ya quiero seleccionar con el mouse jaja voy a abrir tanto Tapu, Fini y arcanine ya les mostré que es una gran amenaza contra su magneson y en la parte de atrás simplemente voy a tener a kartana y moch vamos a ver que tal va esta apertura y simplemente esperemos que pase lo mejor posible este equipo lo llevó al premier challenge y bueno, tuvo buenos resultados pero simplemente tenía que mejorar algunos sprits y creo que después de todo si lo debí haber conseguido entonces, vemos que viene arcanine mas polygon 2 y eso es pues de bastante hay que preocuparnos creo que hubiera abierto de igual manera con ma y bueno, al menos polygon 2 no aumenta ataque especial entonces, considero utilidad desde el primer turno con un polmine arcanine va a intentar hacer skull entonces simplemente vamos con moch tiene la entrega de que no va a estar ni intimidado y no lo puede quemar arcanine con su willow wisp y yo puedo seguir metiendo presión con un polmine tengo arcanine atrás entonces eso creo también una buena posición vamos a ver que lo tira polygon 2 va a venir tapu bulu que sea snark gastrodon y snark en dado caso de que intentase algo raro bueno aún así moch creo que puede amenazar a arcanine estando intimidado pero dijo que es atacante especial pero bueno, moch sin estar intimidado puede hacerlo bastante bien aún así entonces simplemente call mine hacia el infinito y knock off vimos que probablemente tenía c-move este gastrodon y arcanine todavía no se que tenga vamos a ver que lo retira viene magnison y vamos a ver si tiene la choice bridge o leftovers leftovers viene el primer stockpile de gastrodon y bueno aquí viene una jugada sumamente difícil creo que es prudente proteger a Tapu Fini y vamos a meter a Arcanine probablemente mente a T-bolt mas Skull para activar a Arcanine esa podría ser una buena jugada o meter el Stockpile vamos a ver que es lo que predice viene T-bolt ok, entonces tenemos un buen turno aquí viene un Stockpile y aquí simplemente voy a ir por el Moonblast hacia el slot de Magnison y voy a proteger a Arcanine tendrá el Hydro Vortex quizás vamos a ver que protege entonces una vez más tenemos un buen matchup aquí y va a venir el Skull eso es también bastante bueno entonces simplemente voy a tirar el Moonblast hacia el slot de Magnison y Flare Blitz y Flare Blitz va a entrar Arcanine supongo realmente no sé que vaya a pasar ah, perdón ok, no consigue el Double Protect va a caer no tengo por qué no tengo por qué aún desperdiciar mi Simul vamos a ver con Moonblast que tanto daño podemos hacerle igual consigamos el Drop de Special Defense y no, vamos a ver que viene Skull una vez más no consigue el Pay-Off y ahora sí ya nos puede quemar este Gastron simplemente viene el Arcanine entonces una vez más voy a proteger a Tapu Fini y vamos a ingresar con Mok o no, simplemente puedo hacerle el mayor daño que pueda a Arcanine me elimine con Gastrodon y tengo un Free Switch hacia Katana ok, Tapu Fini y Protege ahora vamos a ver si tiene Dual Charge no, viene Skull acá Ninevade y me siento bastante nervioso viene... que tanto daño podemos lograrle así no es mucho pero yo creo que de un Water sí, este... lo podemos eliminar con un... con un Muddy Water creo que Gastron, no tiene... no va a detener el... el que... Sí, protect Simplemente no va a detener protect Entonces si se hace bien esta jugada Probablemente podemos debilitar de una vez a ambos Pokémon Ok, Leaf Blade Dime que sí puede debilitar a Gastro ¿Sí? Entonces creo que esta batalla ya está más que hecha Tenemos el Beast Boost Arcanine Viene con Flamethrower, esperemos no queme Viene la Focus Ash, ¿no te quemaste? No Y viene Mody Water que afortunadamente no falla Y yo creo que vamos a quedar Tres Pokémon contra uno Y bueno, creo que esta batalla ya está más que hecha Un buen macho Tapu Fini es ley Y vamos a ver qué da su Pokémon 2 Entonces creo que es más que obvio lo que tengo que hacer Hes Moonblast Moonblast Y vamos a meter a Mok Simplemente para ir por nuestro Noko Y tirarle Leviolite Pero bueno Evidentemente no hay más que hacer para este Geostellar Y conseguimos la victoria Realmente un match bastante interesante Tapu Ulu es excelente De hecho me estaba preocupando mucho Aperturas de este tipo Y bueno Creo que realmente lo hicimos bastante bien No olviden entonces suscribirse amigos al canal Creo que hay mucho por venir en esta temporada De Geostell 2017 Equipos bastante interesantes Un metagame que cambia constantemente Bueno, siempre pasa este tipo de cosas, ¿no? Pero al menos Los Pokémon que se incluyen en esta nueva Pokédex Se me hacen bastante buenos No sé Estoy realmente ansioso de ver Cómo va a ser el World Championship Y esperemos simplemente calificar Se me olvidó actualizar la tabla Bueno, mi mensaje de cuántos puntos tengo Vamos a hacerlo de una vez Apenas el día domingo jugué el Promo Challenge Bueno, saqué 8 puntos más Entonces eso me deja en 50 de 400 Pequeño detalle Pero bueno, nos faltan 350 puntos más Para poder conseguir nuestra meta de World Championship Bueno amigos, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, comentar Qué tal les está gustando este nuevo metagame Simplemente es bastante entretenido Pero bueno Nos vemos Chao y bye Chao y bye Chao y bye